Guadalajara. Desabasto, incluso de alimentos, advirtió Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, CCIJ. Afortunadamente la situación inició en una semana un poco inhábil y se atravesó el fin de semana y realmente las repercusiones las vamos a empezar a ver a partir de hoy, lunes, y se estima que entre mañana, martes, y el miércoles es regular y es el abasto de gasolina. Y si es así, serán pocas las consecuencias. Si no, podemos empezar a tener problemas mucho más complicados con el reparto de mercancías. Sociedad de acuerdo con Curiel Rodríguez. El 80% de las mercancías de cualquier tipo, incluyendo los alimentos, se mueven en vehículos de transporte, particularmente en el... Área metropolitana de Guadalajara y la falta de gasolina complica el reparto y abasto. El líder de los industriales en... La entidad, descartó que por ahora existan pérdidas económicas y afirmó que si realmente se controla el conocido... Guachicoleo, y... El desabasto no se prolonga, es mayor el beneficio, pero de no ser así, las consecuencias sí serían graves. El... Impacto económico empezaríamos a verlo a partir de hoy, pero si entre mañana, martes, y el miércoles se recupera, serán... Solo 3 días de problema, pero si pasa de esto, vamos a empezar a tener problemas de abasto de algunos... Productos, por ahora no hay una repercusión grave.